de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, a un costo de la empresa Mister Lucky, donde usted puede ver el fuerte incendio en un almacén de tarimas. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, pero ya se ha pedido el apoyo de más unidades del cuerpo de bomberos, más pipas con agua. Así mismo también van arribando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Allá al fondo alcanzamos a ver una unidad operativa y mientras ando pues aquí, el cuerpo de bomberos está trabajando arduamente con el agua a presión para controlar este fuerte incendio. Dicen que es un almacén de tarimas ubicado aquí en un costado de Libramiento Norte, a la altura de la empresa Mister Lucky. Estamos a través de la señal de enlace Guanajuato desde la ciudad de Irapuato, donde como le vuelvo a comentar no se reportan personas lesionadas, solamente pues una gran cantidad de tarimas que han sido consumidas por el fuego. Hasta el momento se desconocen las causas que originó este siniestro. Estaremos al pendiente de información que se genere de manera oficial en torno a este incendio en la ciudad de Irapuato, Guanajuato.